Muchas gracias de nuevo por conectarse a este webinar, el segundo webinar del año. Gracias Brian también por acompañarnos. Como es alguien en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el tema de esta nueva reglamentación de la ley de tercerización laboral, que salió a fines de la semana pasada. Vamos a discutir sobre los alcances de esta norma, sobre los antecedentes, los objetivos, qué es lo que se buscaría con esta norma, y también alternativas de solución o alternativas que podrían adoptar las empresas para poder hacer frente a esta nueva regulación. En esta oportunidad voy a compartir la exposición con Brian, yo voy a hablar al principio sobre los antecedentes, centrarnos un poco en el tema de la tercerización, en qué casos se aplica la norma de tercerización laboral, en qué casos no, y voy a hablar también un poco sobre la nueva reglamentación, y Brian ya va a continuar con los supuestos de desnaturalización y el plan de acción que ya podrían llevar a cabo las empresas para hacer frente a estas nuevas normas. No sé si quieres dar algunas palabras de inicio, Brian. Bueno, antes que nada agradecer la presencia de todos, esta norma definitivamente complica a muchas empresas, así que es súper importante tener en cuenta primero el contexto, entender un poco por qué se ha regulado esta norma, y luego las acciones que tenemos para ir protegiéndonos, o protegiendo los intereses de la empresa. Bueno, espero que lo disfruten. Perfecto. Entonces arrancamos, voy a compartir la pantalla, espérenme un minutito. Les recuerdo, antes de empezar, que todas las preguntas que vayan a hacer en el transcurso de la exposición, la hagan a través del módulo de preguntas y respuestas, que aparece en la parte inferior de su pantalla, y también que la PPT se las vamos a enviar a su correo, y también va a estar disponible en el blog del estudio, en la página web del estudio. Así que no se preocupen que van a tener el material. Ahora sí, arrancamos. Entonces, lo que vamos a ver son las principales modificaciones al reglamento de la ley que regula los servicios de tercerización, que, como les comentaba, fue publicado, esas modificaciones fueron publicadas a fines de la semana pasada. Entonces, básicamente vamos a tocar cuatro puntos. El panorama laboral, un poco situarnos en el tema, conceptos preliminares, que van a ser importantes tenerlos claros para el momento de definir a qué actividades de tercerización se aplica o no este reglamento. Las modificaciones al reglamento también, y las contingencias que se han establecido en caso de que las empresas no se adecúen a esta nueva normativa. Y el plan de acción ya para hacer frente a esta nueva regulación. ¿Cuáles son las opciones que tienen las empresas para hacer frente a esta nueva regulación? Este es el panorama laboral. ¿En qué contexto estamos con relación a la tercerización de servicios? Vamos a centrarnos en el tema. Es importante tener en cuenta ciertos números, porque esto nos va a poder centrar o definir qué trabajadores son el objeto de esta medida. ¿En quién se pensó al momento de emitir esta nueva reglamentación? Entonces, primero hay que tener en cuenta las empresas que tercerizan según el sector económico. Estamos hablando aquí de porcentajes. Como vemos, en el sector construcción, por ejemplo, el 76% de las empresas tercerizan alguna actividad. En segundo lugar, tenemos servicios generales, que es el 74%, manufactura 69%, minería 64%, comercio 62% y pesca 60%. Entonces, tenemos que, en realidad, hay una gran demanda de los servicios de tercerización laboral. Si esto lo traducimos en el número de trabajadores en empresas tercerizadoras y de intermediación laboral, tenemos que ver el cuadro que está a la derecha de la pantalla. Y, en cuanto a la tercerización, por ejemplo, en el año 2020, aproximadamente 100.000 trabajadores estaban o laburaban en empresas tercerizadoras, que también se les conoce como empresas contratistas. Entonces, 100.000 trabajadores. ¿Qué es lo que busca, o qué es lo que se pensó al momento de emitir estas nuevas normas? Se tiene la idea que la tercerización, de alguna manera, precariza la... o incentiva la precarización laboral. Se tiene la idea que la tercerización, de alguna manera, afecta los derechos laborales de los trabajadores de las empresas tercerizadoras. Esa es la idea que se concibe de algún sector por el gobierno. Y, entonces, pensando en esto, es que se restringe la tercerización de servicios a través de esta nueva reglamentación. Y lo que se buscaría con esta norma es que estos 100.000 personas que están bajo las empresas tercerizadoras, de alguna manera, incentivar que pasen a la planilla de la empresa principal. Bajo esta idea, creo yo, equivocada, de que la tercerización precariza las relaciones laborales. Cuando lo que se debió, de alguna manera, atacar es no la figura de la tercerización, que como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es más, hay ya pronunciamientos de la Corte Suprema y de jueces en general que establecen que tercerizar las actividades principales es completamente legal, completamente constitucional. Entonces, lo que creemos es que no se debió atacar la figura de la tercerización, no se debió restringir, sino que se debió apelar para que las normas ya existentes sobre la tercerización laboral sean cumplidas en la realidad, a través de una mayor fiscalización laboral, una mayor actuación por parte de Zunafil, y verificar que efectivamente la tercerización sea realizada de manera correcta y evitar el abuso de esta figura. Hay que tener en consideración que el Perú no es el primer país en Latinoamérica que restringe la tercerización laboral. Hay ya experiencias, tenemos la experiencia de Ecuador, la experiencia de Bolivia, recientemente, el año pasado, la experiencia de México. En estos tres países se ha restringido la tercerización laboral, y debemos decir que ninguno de estos tres países se ha logrado incorporar al total de los trabajadores tercerizados en la empresa principal. Por ejemplo, si seguimos el ejemplo del caso de Ecuador, por ejemplo, solamente el 20%, ¿qué sucedió en Ecuador? Se restringió la tercerización, ¿y cuál fue la consecuencia? Solamente el 20% de los trabajadores de las empresas tercerizadas pasó a formar parte de la empresa principal, y además de eso, hubo un aumento de la tasa de desempleo, porque muchas empresas tercerizadoras desvincularon a su personal, porque ya no podían seguir realizando las actividades. Si aplicamos ese ejemplo de Ecuador, tendríamos que solamente de los 100.000 trabajadores que trabajan en empresas tercerizadoras, solamente 20.000 pasarían a formar parte de la planilla de la empresa principal, y probablemente un buen porcentaje quedaría desempleado, y lo que ocasionaría es que, o podría ocasionar directamente que se incremente la informalidad, que ya borde el 80% en nuestro país. Entonces, ojo que el remedio va a ser, o podría ser, mucho peor que la supuesta enfermedad que de alguna manera el gobierno cree que la figura de tercerización da, ¿no? Vamos a ver qué se decían los pronunciamientos sobre la tercerización laboral, ¿ok? Hay un pronunciamiento, la casación laboral 1399, que expresamente establece la Corte Suprema en esta casación que la ley de tercerización laboral permite tercerizar la actividad principal, es más, habla de actividades neurálgicas de la empresa principal, ¿ok? Expresamente la Corte Suprema en esta casación ha dicho que la ley sí permite la tercerización de actividades neurálgicas de la empresa principal. En esa misma línea tenemos las acciones populares 764-2011, que está ahí, además hay otra, que es la 16-07-2012, que establece de manera expresa que las normas vigentes antes del reglamento de la ley de tercerización eran normas que eran perfectamente legales y establece que, a través de la tercerización de servicios, sí se puede tercerizar actividades principales, lo dice de manera expresa. Sabemos que la acción popular es una acción, digamos, constitucional, una acción de control ciudadano que busca, de alguna manera, controlar el poder reglamentario de la administración pública para que los reglamentos no vayan en contra de la ley ni la constitución. Y en estos procesos de acción popular se establece de manera expresa que sí es posible, entonces, la tercerización de actividades principales como estaba contemplado en el reglamento que ha sido recientemente modificado. Y luego tenemos la casación laboral 5659-2016 y Olima que lo que hace es apartarse de los pronunciamientos antes señalados y establece que no se pueden tercerizar las actividades principales, pese a que habían ya pronunciamientos como los que he mencionado que establecían que sí era posible. Ahora vamos a ver unos conceptos preliminares sobre el tema de tercerización de servicios. En primer lugar, no debemos dejar de tener en claro qué es lo que regula la ley 29.245, que es la ley que regula el tema de la tercerización de servicios. ¿Cuál es el concepto de tercerización según la ley? No el reglamento, según la ley. La ley no ha sido modificada, lo que ha sido modificado es el reglamento de esta ley. ¿Y qué se entiende por tercerización según la ley? Es la contratación de empresas para que se desarrollen actividades especializadas o obras, ¿no es cierto? Siempre que se cumple con estos requisitos, ¿no? Que básicamente lo que se habla, a lo que se refieren estos requisitos es a la independencia en la prestación de los servicios tercerizados. ¿Cómo se debe prestar esta tercerización de servicios? Para que sea de manera correcta, en primer lugar, la empresa tercerizadora debe asumir los servicios prestados por su cuenta y riesgo, ¿no? Debe contar con sus propios recursos financieros, sus propios recursos técnicos, sus propios materiales, debe ser responsable por los resultados de sus actividades y además los trabajadores deben de estar bajo su exclusiva subordinación, ¿no? Todos estos requisitos lo que hacen, como verán, es denotar una independencia por parte de la empresa de tercerización, ¿no? Si esto se cumple, la tercerización según la ley es llevada de manera correcta. Ojo que en esta definición no se habla de actividades principales o no, simplemente contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u otras. Y además, en el segundo párrafo tenemos ciertos elementos que son característicos, ¿no? Que nos van a, que si viene cierto no son requisitos, son ciertos indicios que en cada caso concreto de verificarse van a poder ayudar a cada caso en concreto a acreditar que sí existe independencia y en la tercerización de servicios. Entonces, estos indicios son la probabilidad de clientes por parte de la empresa tercerizadora, el hecho de que cuente con un equipamiento, la inversión de capital para la prestación de estos servicios, la retribución por obra de servicio, que se diferencian de la manera como se retribuye, por ejemplo, en los casos de intermediación laboral, ¿no? y además establece que en ningún caso se admite la sola provisión de personal, ¿no? Que eso es un supuesto prohibido. Y, bueno, en el tercer párrafo lo que te dice la norma es que la tercerización de servicios no restringe el ejercicio, no debe restringir el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajos. Entonces, este es el concepto de la ley de tercerización de servicios. Ahora, aquí, ¿en qué supuestos se aplica la tercerización de servicios? No, no en todos los supuestos de tercerización de servicios, mejor dicho, no todos los supuestos están regulados bajo esta ley que comentaba y su reglamento, sino solo algunos supuestos de tercerización. ¿Y cuáles son estos supuestos en los que se les aplica la ley y el reglamento? Es la tercerización con desplazamiento continuo del personal. Y para saber qué es desplazamiento continuo del personal, tenemos que ir al reglamento, norma que no ha sido modificada recientemente, y básicamente te habla que existe desplazamiento continuo del personal cuando este es realizado de manera regular. ¿Y cuándo se dan estos casos? En dos supuestos. Primero, cuando el desplazamiento ocurre cuando menos durante más de un tercio de los días laborables del plazo estipulado en el contrato de tercerización, o cuando excede 420 horas o 52 días de trabajo consecutivos o no, dentro de un semestre determinado. En esos supuestos estamos hablando de desplazamiento continuo de personal. solamente se van a aplicar las normas de la ley y reglamento a la tercerización que se realiza con desplazamiento continuo de personal. Si estamos ante una tercerización de servicios que no supone un desplazamiento continuo, sino un desplazamiento esporádico, o estamos hablando de una tercerización sin desplazamiento de personal, o sea, que yo le encargo a una empresa determinada la prestación de un servicio y que esta prestación no involucra o no comprende que esta empresa contratista me destaque o me desplace personal al centro de trabajo o a mi centro de trabajo o centro de operación. Y en ese caso, la tercerización sin desplazamiento de personal no está bajo las normas de la tercerización de servicios. Solamente están bajo estas normas la tercerización con desplazamiento de personal continuo. ¿Ok? En los demás casos, no estamos regulados bajo estas normas. Ahora ya, teniendo en claro cuál es el contexto a qué se le aplica o a qué supuesto se les aplica la tercerización de servicios y a cuáles no, vamos a ver ya las modificaciones al reglamento de la ley de tercerización vigentes o que fueron introducidas a finales de la semana pasada. A ver, lo primero que se modifica en ese reglamento, en este decreto supremo 001-2022 TR, es la definición, se establecen nuevas definiciones. Con el anterior reglamento se definía las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización eran definidas de esta manera, las actividades especializadas u obras son los servicios u obras prestadas en un contexto de tercerización cuya ejecución no supone la simple provisión de personas. Básicamente, te decía que podías tercerizar actividades especializadas u obras siempre que ello no sea o no involucre una simple provisión de personal y no va a involucrar una simple provisión de personal cuando existía una verdadera independencia en la prestación de los servicios que se cumplan estos requisitos que hablábamos de contar con sus propias herramientas, los trabajadores estén bajo exclusiva subordinación de la empresa principal, haya una inversión de capital, todos estos requisitos van a implicar que no estemos ante una simple provisión de personal. ¿Qué es lo que dice la nueva regulación? La nueva regulación habla de una nueva definición de actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización. Lo que dice es que estas actividades especializadas u obras son aquellas actividades vinculadas a la actividad principal de la empresa principal que exigen en un nivel de conocimiento técnico científico o particularmente calificado. Esta es una nueva definición que la restringe a las actividades principales de la empresa principal. Y además define el concepto de obra. Se entiende por concepto de obra según la nueva regulación la ejecución de un encargo concreto vinculado a la actividad principal. De nuevo estamos hablando circunscribiéndonos a la actividad principal de la empresa principal debidamente especificado en el contrato de tercerización de servicios entre la empresa principal y la empresa tercerizadora. Y finalmente que esto es digamos lo más novedoso es que establece de manera expresa que estas actividades especializadas u obras en el marco de la tercerización de servicios no pueden tener por objeto el núcleo del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a poder tercerizar actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa. ¿Ok? Este es un nuevo concepto. El concepto del núcleo de negocio no estaba antes de esta modificación en las leyes de tercerización domina el reglamento esta nueva norma ha introducido este concepto de núcleo de negocio. ¿Y qué? ¿Cómo lo define? El núcleo de negocio dice que forma parte de la actividad principal de la empresa pero por sus características no puede ser objeto de tercerización. No hay concepto de núcleo de negocio en la nueva regulación. No dice específicamente qué se entiende por núcleo de negocio. Lo que hay es lo que se establece son ciertos criterios que van a ayudar a cada empresa a identificar cuál es su núcleo de negocio. Y estos indicios repito el concepto de la norma o la norma te da indicios no te da un concepto claro del núcleo del negocio y esto no puede ser de otra manera porque finalmente en la práctica quien va a definir qué es el núcleo del negocio es cada empresa porque eso va a depender del modelo de negocio como cada quien haya planteado su modelo de negocio es que va a poder definir qué es el núcleo del negocio. Lo importante es que esté perfectamente definido para que después no haya alguna discrepancia por parte por ejemplo es una fil en caso haya una inspección. Entonces repito no hay un concepto de núcleo de negocio lo que establece la nueva reglamentación solamente son indicios o criterios que van a ayudar a cada empresa en particular a establecer cuál es su núcleo de negocio. Entonces a manera de resumen lo que ha establecido esta norma es que el núcleo de negocio no puede ser objeto de tercerización. El núcleo de negocio forma parte de la actividad principal de una empresa que no puede ser objeto de tercerización de servicio. Lo que sí puede ser objeto de tercerización son las actividades especializadas y las obras vinculadas a la actividad principal de la empresa principal eso sí puede ser objeto de tercerización pero nunca el núcleo del negocio. ¿Ok? y cuáles son estos criterios que ha establecido la nueva normativa para definir cuál es el núcleo de negocio. Primero tener en cuenta el objeto social cuál es el objeto social de cada empresa qué es lo que identifica la empresa frente a sus clientes cuál es cuál es el elemento diferenciador según el mercado en que desarrolle sus actividades la actividad que genere un valor añadido para sus clientes y la actividad que suele reportarle mayores ingresos. Estos son repito criterios que cada empresa tendrá en consideración al momento de definir cuál es el núcleo del negocio no hay una definición en la norma concreta sobre el núcleo de negocio y esto no podría haber establecido la norma una definición del núcleo de negocio porque como repito eso va a depender de cada caso en concreto de cada modelo de negocio de cada empresa entonces es cada empresa la que finalmente va a definir su núcleo de negocio y una vez definido esto verificará que no puede ser objeto de tercerización lo que comprende el núcleo del negocio y si las actividades principales u obras que estén vinculados a la actividad principal siempre y cuando no formen parte de este núcleo de negocio ok entonces hasta aquí yo es mi parte de la exposición a continuación Brian le va a hablar sobre la desnaturalización de la tercerización de servicios adelante Brian gracias a ver yo quería comenzar un poco mi parte como bien ha dicho Cristina hay que entender primero que es la tercerización la tercerización se encuadra dentro de lo que es la contratación indirecta tú puedes contratar directamente a tu personal por planilla pero tienes una forma para contratar indirectamente una forma de contratar indirectamente puede ser una intermediación laboral o puede ser una tercerización laboral cuál es la diferencia porque estoy viendo varias preguntas y se está confundiendo un poco esos términos y en general la gente lo confunde la intermediación laboral solamente tienes tres supuestos para hacer intermediación laboral el primero cuando tienes un caso de suplencia por ejemplo un caso de licencia una licencia por una enfermedad o un accidente entonces lo reemplaza un trabajador y tú contratas una empresa de intermediación para que te destaque un trabajador la segunda por actividades complementarias como por ejemplo vigilancia limpieza jardinería mensajería que son supuestos que la norma lo ha establecido así y la tercera forma para contratar intermediación laboral es por un servicio altamente calificado que según criterio del ministerio solamente sería un servicio de mantenimiento entonces eso es la intermediación laboral y la intermediación laboral implica que la empresa de intermediación tenga ese personal en su planilla y te lo mande a tu empresa por ejemplo creo que el caso más clásico es el personal de vigilancia o de limpieza ellos están en la planilla de intermediación pero es desplazado es destacado a tu centro de trabajo ahí está el vigilante y ahí está la persona que realiza el servicio de limpieza eso no es tercerización eso es intermediación laboral la tercerización es aquel contrato que tú suscribes con un tercero un contratista para que haga un servicio o una obra con una gestión completa del negocio es decir ellos no te desplazan personal solamente sino ellos tienen una forma de realizar el negocio tienen conocimiento el negocio tienen sus propias herramientas tienen sus trabajadores tienen su digamos manejan la economía de su propia empresa y lo que hacen es te dan un resultado ellos no mandan personal ellos lo que hacen es te dan todo un negocio ellos generan todo este negocio gestionan este negocio entonces tú lo que haces es le das esa parte del negocio por ejemplo puede ser una producción distribución el transporte y ellos se encargan totalmente y te dan un resultado entonces es importante tener claro que hay una intermediación laboral y una tercerización que es una forma indirecta de contratar personal indirecta no directa ahora por ahí también vi una consulta ya yo para ir adelantándome que se habla del contrato de locación de servicios ojo que la tercerización es una forma de negocio donde incluye prestaciones y obligaciones entre empresas entonces el contrato que se utiliza es el contrato de locación de servicios dentro de ese contrato civil hay algunas obligaciones que podrían ser laborales y eso es por ejemplo la ley de tercerización que solamente incluye como lo ha explicado Cristina el desplazamiento continuo y permanente cuando hay un desplazamiento de personal dentro del marco de un contrato de tercerización de forma continua y permanente hay unas obligaciones de la ley de tercerización básicamente son un par pero digamos son algunas pero la básica es la responsabilidad solidaria mientras dure el desplazamiento es decir la empresa principal como la contratista la principal es solidariamente responsable si es que la contratista no paga sus beneficios laborales y la otra obligación de la ley de tercerización en el ámbito laboral es el derecho de información a los trabajadores sobre el desplazamiento ahora dicho esto queda claro que el contrato de locación de servicios se utiliza en el marco de una relación contractual entre una entre ambas empresas una es la principal y la otra es la empresa tercerizadora o contratista ahora para que quede claro por ejemplo el estudio Payet respecto a sus clientes es una tercerización de un servicio especializado en asesoría legal es una tercerización pero sin desplazamiento porque nosotros nos encontramos en la oficina del estudio o haciendo un trabajo remoto entonces ahí hay tercerización si hay tercerización pero no se aplica a la ley de tercerización ¿no? ¿por qué? porque no hay desplazamiento continuo y permanente hay algunas empresas que les brindan servicios integrales y además desplazan personal no todo el servicio es desplazamiento solamente en algunos puntos específicos sobre esas personas que desplazan personal ahí se aplica la ley de tercerización ok dicho esto digamos para que un poco quede claro en el marco de las algunas preguntas yo voy a tratar de enfocarme en dos aspectos importantes primero en cómo se produce la desnaturalización y luego vamos a tratar de buscar alternativas frente a esta modificación del reglamento primero los supuestos de desnaturalización son cuatro son cinco perdón de los cinco ya tres estaban regulados creo que es importante comenzar con lo que ya estaba digamos por ejemplo uno era que si no hay autonomía empresarial si tú contratas un tercero para que te haga un servicio y ese tercero y el personal del tercero tú lo diriges lo controla lo fiscaliza lo sancionas lo invitas a las reuniones de navidad o del día del padre día de la madre controlas y dirijas su prestación lo que pasa es lo que va a pasar es que obviamente va a estar desnaturalizado Cristina la anterior perdón perdón esperame ahorita vuelvo no hay problema sí correcto perfecto ahí bueno entonces entonces cuando hay una falta de autonomía ¿no? cuando la empresa principal le digamos le presta plata le paga a sus trabajadores los dirija los controla entonces hay una falta de autonomía el segundo es similar digamos en el sentido de que yo dirijo al personal de la contratista y el tercero es un supuesto que ya existía que vamos a ver que además ahora se ha digamos precisado aún más es cuando se da la cancelación del registro en esa oportunidad cuando había este supuesto de la cancelación del registro no tenía mucho sentido porque no existe un registro propiamente dicho es decir no vas al ministerio de trabajo y dice registro a mi empresa contratista Brian Avalosac para hacer el servicio de tercerización no no existe eso lo que pasa es cuando tú haces una tercerización y desplazas personal tú lo registras en el T registro ¿no? entonces en realidad más que un registro es un supuesto declarativo de tercerización con desplazamiento ¿no? entonces era un poco raro que te cancelen esa declaración ¿no? vamos a ver que ahora se ha tratado de regular pero tampoco no está muy claro ¿y qué es lo que se ha agregado? hay dos supuestos ¿no? el primer supuesto que se ha agregado es cuando hay desplazamiento de trabajadores que no tienen objeto por desarrollar actividades principales dentro del marco de lo que es la actividad principal ¿qué es la actividad principal? es la la el otorgamiento al tercero para que realice actividades especializadas u obras ahora seguramente y veo de hecho muchas de sus preguntas y las dudas en general de todos nosotros es oye pero si yo tengo ¿qué es actividad principal? en principio digamos ¿no? entonces nuevamente vamos a entrar a la gran discusión incluso por lo del núcleo del negocio la actividad principal o la actividad que realiza la empresa ¿quién la define? la empresa ¿no? entonces ¿qué es tu actividad principal? es todo lo que tenga que ver con tu actividad en general ¿no? solamente para entender por qué se ha metido este concepto en la ley de tercerización la definición es general ¿no? no te dice actividad principal como lo comentaba Cristina más bien en el reglamento si se habla de actividades principales ¿por qué? porque la norma digamos han querido regular ciertas actividades pero cuando eso lo define la empresa es decir ¿qué haces tú? ¿y qué es principal para ti? es un concepto que lo va a determinar la propia empresa ahora para todos para todos los efectos considero que la forma más sencilla de entender la actividad principal es entenderla lo más amplia posible ¿no? incluso tan amplia que solo las actividades complementarias podrían estar delimitadas dentro de lo que por ejemplo estarían en la ley de intermediación entonces no nos rayemos en entender qué es actividad principal entendamos que es todo aquello que tiene que ver con lo que hacemos en general ¿no? dentro de ese conjunto de la actividad principal existe un pedacito que es el núcleo del negocio que es lo que está regulando este reglamento entonces fuera de lo que está de lo que es actividad principal eso no lo puedo tercerizar ¿ok? dices dígase por ejemplo actividades complementarias como lo define la ley de intermediación que es vigilancia seguridad jadinería digamos se podría interpretar eso pero en principio todo lo que no es actividad principal no lo puedo tercerizar y dentro de lo que es actividad eh principal está la definición de núcleo de negocio que sería el segundo supuesto ¿no? que es cuando el desplazamiento de trabajadores se realice para el desarrollo de actividades que son dentro del núcleo de negocio entonces esos son los dos supuestos de desnaturalización ahora la siguiente Cristina ahora vamos a ver cuáles son los efectos si es que se produce una desnaturalización primero hay que ver desde cuándo se produce la desnaturalización se entiende la desnaturalización obviamente desde el momento que se realiza el desplazamiento ¿no? o sea por ejemplo yo puedo tener una empresa que contrato para que me haga una obra ¿no? o un servicio específico ¿no? esta empresa tiene su propio personal sus propias herramientas su economía el know-how del negocio tiene otros clientes en general entonces comienza y me desplaza personal ¿no? entonces para la norma se va a entender que se acredita la desnaturalización y esta desnaturalización desde un momento está desnaturalizado se entiende o se presume desde el inicio de el desplazamiento pero la norma incluye que esto podría podría ser desde cualquier otro momento posterior al desplazamiento si es que puedo probar desde qué momento se produce la desnaturalización ¿no? o sea por ejemplo no sé todo el servicio era bajo su propio autónomo si tenía su propia herramienta y de repente en un momento determinado al año de la contratación de repente la empresa principal dirige al trabajador ¿no? los comienza a sancionar les comienza a decir cómo tienen que hacer su servicio y reemplaza al empleador real que sería la empresa contratista o la empresa tercera ¿no? entonces si digamos si mi servicio está desnaturalizado y yo quiero reducir por ejemplo algo del riesgo lo que trataría por lo menos de probar si se acredita que está desnaturalizado es decir que por lo menos esa desnaturalización no se dio desde el inicio sino de un momento posterior ¿no? eso también por lo menos te abre ese ámbito probatorio la digamos la discusión en este momento podría ser ¿qué tanto yo podría probar eso dentro del marco de por ejemplo una inspección digamos ¿no? sobre todo porque obviamente la inspección tiene por naturaleza acreditar infracciones o incumplimientos ¿no? pero no tiene por naturaleza ser un proceso judicial para eso existe el poder judicial donde existen etapas audiencias diligencias donde se va a tratar de probar algunos aspectos pero bueno eso ya se podría discutir digamos a nivel de de tratar de encontrar ahí o sea discutir por ejemplo el papel de la zona fil en tratar de probar ciertos aspectos el otro el otro efecto digamos o el efecto que se generaría por ejemplo podrían ser multas administrativas ¿no? por ejemplo la zona fil te podría poner imponer multas si es que acredita que está desnaturalizado ¿no? con los supuestos anteriores y los nuevos podrían ser multas por ejemplo la multa mínima sería de 12.098 soles ¿no? siempre y cuando obviamente existan de uno a diez trabajadores afectados pero si encuentra más de mil por ejemplo podría llegar hasta 241.000 soles aproximadamente ¿no? entonces y bueno y qué otro y qué otro efecto dentro de la fiscalización es que era algo algo creo que que es complicado dentro de esta modificación que para para mí es es lo más sensible ¿no? que es que como explicaba Cristina hay algunos elementos que son algunos que podrían ser otros ¿no? o algunos ejemplos para poder identificar si es que estás dentro del núcleo de negocio pero que son muy generales ¿no? si son muy generales digamos uno podría discutir que en su actividad no se aplica ¿no? por ejemplo tú eres una empresa minera tú eres una empresa de distribución de energía pero es una empresa de transporte obviamente la relación con tu objeto social que por naturaleza es amplio porque las empresas tienen que tener flexibilidad para realizar sus negocios la identificación de tus clientes frente a tu actividad obviamente tratas de tener una actividad amplia para que te identifiquen ¿no? y tú puedas moverte dentro del ámbito económico de tu empresa entonces considero que estas delimitaciones o ejemplos lo único que generan es una complicación para poder realizar tu actividad y obviamente un riesgo terrible respecto a los inspectores que van a tener estos elementos tan cuadriculados incluso por ejemplo hay algunos como ustedes bien saben y han visto las noticias hay un grupo de abogados que defiende que defiende la norma y hay otros que obviamente la discuten ¿no? de los que defienden hay que entender obviamente que lo que defienden o por lo que dicen o cuál es el sustento que está detrás es que dicen que la tercerización genera precarización del empleo es decir en la lógica de ellos deberías tú contratarlo directamente como empresa principal porque si tú lo contratas como empresa de tercerización lo que finalmente haces es que gane menos plata no gane utilidades o las utilidades sean menores no ejerza correctamente sus derechos sindicales y demás es un poco la lógica que está detrás pero si se dan cuenta en realidad eso no es un problema de la norma sino es un problema de la fiscalización es decir si hay una empresa que no está pagando correctamente que está utilizando fraudulentamente la tercerización ya hay un supuesto de naturalización con lo cual debería existir mayor fiscalización mayor papel de la zona para buscar evitar esos supuestos pero no meterte en un concepto que va a ser muy subjetivo y que va a generar mayor conflictividad con al momento de que se realicen estas inspecciones sobre todo con estos elementos que son tan gaseosos y un tema importante cuando tú lees un poco la definición de estas personas que defienden esta modificación te das cuenta que no conocen en absoluto cómo funciona la lógica del mercado incluso hasta lo comparan con su actividad digamos docente cuando las empresas es mucho más complejo definir qué es lo que haces o no haces o por qué lo haces de una manera no se puede definir en base a una norma creo que eso es un tema complicado al margen de las buenas intenciones que tiene esta norma que es digamos entender que existe algún abuso o podría existir algún abuso o precarización del empleo pero creo que no se combate modificando esta norma sino más bien fortaleciendo la zona FIB y sobre todo en actividades por ejemplo en la actividad minera las fiscalizaciones son constantes entonces las empresas formales mineras obviamente son constantemente fiscalizadas con lo cual tampoco digamos yo creo que la norma engloba a todos los trabajadores con formales e informales cuando yo creo que todos los grandes la gran precarización del empleo está en la informalidad además obviamente si hay una inspección y el contenido de esta inspección no se cuestiona es decir se deja se paga la multa o no se presenta una acción contenciosa administrativa contra el resultado de la inspección que no sanciona esto puede además ser una prueba o puede ser utilizado en un eventual proceso judicial que los trabajadores reclamen en el reintegro de algún beneficio de la empresa principal por homologación utilidades y demás que ya sería dentro del marco del poder judicial donde se cuestione la desnaturalización y se intente incorporar en la planilla de la empresa principal eso creo que está en la siguiente diapositiva a ver cuáles son las consecuencias de la desnaturalización en la inspección ojo que está incluyendo un concepto que es la cancelación del registro en qué ojo que quién registra hay que tener clarísimo eso también creo que es una conclusión el que registra a manera de declaración porque ojo que no hay un registro como ya lo expliqué es la empresa de tercerización quien es la que declara en el de registro al personal desplazado entonces es la empresa tercerizadora a la que se le atribuye el efecto o los efectos de la cancelación en principio ¿cuáles son estas consecuencias de la cancelación? primero ojo que para que te cancelen no es que es automático tiene que haber un procedimiento sancionador y tiene que ser firme vamos a decir concluir el procedimiento sancionador y te en primera instancia o en segunda o digamos si hay esta excepcional en la tercera te determina la cancelación de tu registro y qué efectos tiene que la empresa tercerizadora no va a poder realizar su actividad de tercerización o desplazar personal a la empresa principal ahí puede haber una pregunta ¿qué pasa si yo soy una empresa principal perdón tercerizadora y hago servicios no solamente a esta empresa sino a otras más entendemos que esa cancelación de registro como es declarativa en función a la empresa principal que le hace ese servicio por lo menos esa cancelación solamente estará vinculada a ese personal desplazado a esa empresa en principio entonces tú la empresa principal a ti por lo menos no te va a poder contratar ahí podría pasar algunos efectos perversos de esta norma digamos en el sentido de que quizás bueno ya contigo no puedo contratar entonces contrato a otra a otra y así se van generando empresas 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 que no estén dentro del supuesto de cancelación de registro digamos eso es un efecto perverso que podría suceder ojo que la cancelación se publica en la web es decir como no hay un registro específico para la digamos la inscripción de la empresa contratista tercera entonces se da publicidad de esa forma ahí quizás la recomendación a las empresas principales digamos sería que obviamente dentro del contrato de locación que regula la tercerización o alguna parte de la tercerización en este contrato sería importante establecer que las empresas tercerizadoras acrediten que no se ha cancelado su registro o que o que informen de algún tipo de cancelación para tratar de ver inmediatamente cuáles son los efectos de esta cancelación o que la empresa pueda cumplir digamos de adecuarse o o evitar los efectos negativos de la cancelación luego de la publicación la empresa principal debe concluir con el contrato de tercerización es decir pero si tú no tienes ni idea que le han cancelado quizás es muy probable que mantengas el servicio por eso es importante que se incluya esa obligación dentro del contrato de tercerización y además se le otorga un plazo de 30 días a la empresa principal considerando que ella puede podría tratar de no sé dejar de prestar servicios con esta empresa tercera o ver algún otro mecanismo para evitar la afectación económica de la empresa en 30 días la siguiente disposiciones sobre la adecuación ojo que la ley otorga en general 180 días para adecuarte a lo que establece esta modificación es decir actualmente si bien ya se publicó la norma se ha extendido por lo menos 180 días para que las empresas principales y las tercerizadoras regulen su prestación en el marco de esta modificación prohibiciones durante el plazo de adecuación dice que la tercerizadora no puede exigir los contratos laborales de los trabajadores no puede extinguir los contratos laborales de los trabajadores desplazados es decir no puede arbitrariamente unilateralmente resolver estos contratos pero claro la pregunta que ahí saldría es oye qué pasa si estoy dentro de este supuesto y la verdad que la empresa tercerizadora hace parte del núcleo del negocio y ya no quiero contratar con esta empresa tercerizadora y la tercerizadora qué efectos podría hacerlo obviamente lo que seguramente va a pasar o en algún aspecto va a generar que muchas de esas empresas se disuelvan o terminen relaciones con muchas de sus empresas principales y ya no va a tener sentido que estén en el mercado entonces lo que va a pasar es que unilateralmente de acuerdo al efecto de esta norma no va a poder extinguir ahí lo que se recomienda respecto a las empresas contratistas o tercerizadoras habría que hacer un plan de acción en la cual se busque tratar de generar algún tipo de negociación con estos trabajadores hay algunas cuestiones también que se van a tener que debatir respecto a que muchas empresas tercerizadoras tienen contratos de resolución es decir pactados en su contrato de trabajo con su personal es decir qué pasa si la empresa principal me resuelve el contrato pones una condición resolutiva en tu contrato de trabajo de acuerdo a nuestro criterio consideramos que se debería aplicar esta condición resolutoria porque se ha pactado el trabajador tenía conocimiento pero igual hay que tener en cuenta que la norma también establece un supuesto amplio y podría haber una interpretación de la zona filo del poder judicial protector obviamente que entienda esta imposibilidad digamos no posibilidad de la empresa tercerizadora de manera muy general igual siempre es mejor negociar y tratar de generar un plan de salida la excepción es que si tú vas a adecuar la única posibilidad de acuerdo a lo que establece esta norma es que estos trabajadores que han sido desplazados pasen a la empresa principal no claro también la ahí la pregunta que va a pasar también es que pasa si estos trabajadores de la empresa tercerizadora tienen contratos a plazo fico bueno si tienen contratos a plazo fico y tienen una causa válida para su contratación y se vence el contrato es una forma válida de acuerdo a ley de acuerdo al artículo 16 de la ley de productividad de poder extinguir su vínculo laboral así que no nosotros consideramos que si se extingue por vencimiento de plazo no habría ningún problema y no debería cuestionarse como he dicho siempre hay margen obviamente que se interprete de una forma muy protectora pero como hemos visto por ejemplo en la pandemia que se hablaba de ciertas restricciones en ningún sentido por ejemplo limitó a que las empresas puedan resolver los contratos o perdón dejar vencer algunos contratos ¿no? renuncia a los trabajadores también es otra opción seguramente dentro del marco de negociación con las empresas tercerizadoras si no se modifica perdón si no se adecua ¿no? a los términos que dice este reglamento automáticamente fuera luego de los 180 días lo que va a pasar es que se va a entender la desnaturalización de esos trabajadores desplazados ¿no? entonces tenemos 180 días para ver qué podemos hacer la siguiente temas formales que creo que es importante tomar en cuenta es que el anterior reglamento decía que una de las obligaciones como ya les he comentado hay dos obligaciones principales ¿no? el tema de que tanto la empresa principal como la contratista son solidariamente responsables ¿no? entonces esa es la solidaridad es decir si la empresa contratista no paga los beneficios laborales o algún beneficio a favor del trabajador lo que va a pasar es que sea la empresa principal la que solidariamente responda por eso ¿no? por eso muchas empresas principales lo que hacen es fiscalizar o hacer auditorías para sus contratistas para ver si están pagando ¿no? porque hay una solidaridad y el otro la otra obligación es el derecho de información ¿no? la diferencia ahora y creo que digamos creo que se le está dando más fuerza a la información es que la norma el decreto supremo 6-2008-TR establecía que podrá ser incluida el podrá es condicional ¿no? entonces establecía establección de forma condicional lo cual a veces no se cumplía es más incluso si algunos han tenido algunas fiscalizaciones por parte de la zona fil respecto a la tercerización básicamente la fiscalización estaba orientada por la desnaturalización no por el cumplimiento normativo del derecho de información que principalmente es una de las obligaciones principales de esta norma ¿no? sin embargo en la nueva regulación ya te dice que debe ser incluida en los contratos de trabajo de los trabajadores de la tercerizadora o contratista ¿no? se debe además especificar la unidad operativa o ámbito de la empresa principal donde el trabajador desplazado ejecutará sus actividades ¿por qué hay este derecho de información? es importante ¿por qué? porque obviamente lo que sucede es que el trabajador debe conocer dónde está siendo desplazado tiene que saber la identidad de las empresas tercerizadoras incluso como lo vimos en el webinar anterior en el webinar anterior existe un aplicativo para identificar cuál es la empresa principal y cuál es tu contratista ¿no? entonces bien como creo que de esta forma se puede identificar mejor quién es tu entidad empleadora y dónde está siendo desplazado la siguiente bueno ya hemos visto cuáles son la desnaturalización y los efectos formales de esta norma ahora ¿qué podemos hacer? que creo que es lo más relevante dentro de ese marco digamos siguiente bueno lo primero que nosotros le recomendamos es que hay que ir por pasos y aquí cuando hablo por pasos es que siento que muchas empresas dicen oye ¿y ahora qué voy a hacer? yo tercerizo parte de mi actividad principal pero no sé si es principal si es secundaria si es núcleo primero tenemos que ir por pasos primero que hay que revisar y entender qué es tercerización y qué es intermediación entonces en la lista de nuestras empresas tenemos que saber cuáles hacen tercerización y cuáles son intermediación las intermediación como ya les he dicho son empresas que tienen personal en su planilla y te lo destacan pero son para supuestos claramente específicos que puede ser por suplencia puede ser por actividades complementares o altamente especializadas en mantenimiento ningún otro supuesto lo puedo intermediar ningún otro supuesto ahora ya he visto esas empresas revisaría obviamente el cumplimiento normativo de intervención laboral que son las populares o llamadas servicios por ejemplo y que se ha ido reduciendo en el tiempo o cuestionando ahora tenemos que ver qué empresas me brindan tercerización ¿cuáles son estas empresas de tercerización? por ejemplo puede ser empresas contables puede ser el estudio Payet también te brinda un servicio de tercerización de esas empresas tenemos que ver cuáles desplazan personal ¿no? y seguramente por ahí que el estudio Payet voy yo a una reunión y eso es un desplazamiento pero no es continuo ni permanente entonces tengo que excluir a todas las empresas que desplazan pero que no es continuo y permanente y solamente me voy a quedar con las empresas que son empresas de tercerización con desplazamiento continuo y permanente ahora de esas empresas que hacen desplazamiento continuo y permanente tengo que ver que si su servicio es autónomo ¿no? es decir cómo se realiza el servicio en la realidad entonces si yo utilizo indebidamente una tercerización es decir si bien es cierto existe una empresa con personalidad jurídica ¿no? que sea que es independiente en papel digamos ¿no? pero yo le doy las herramientas yo dirijo su personal lo sanciono le digo cómo tiene que hacer las cosas eso está desnaturalizado ok entonces este tema del núcleo de negocio ya ni siquiera lo reviso porque simplemente está desnaturalizado y obviamente los trabajadores desplazados en la realidad deberían ser trabajadores de la empresa principal no de la tercerizadora ok entonces ya ni siquiera me me meto a analizar si estoy dentro del núcleo si es actividad principal estoy fuera de la principal lo que sea si está desnaturalizado está frito ok y luego debemos ver si hay una falta de autonomía y demás ¿no? y luego vamos a vamos a encontrarnos con al final de esta de este ejercicio nos vamos a encontrar con empresas tercerizadoras con desplazamiento que son autónomas o es decir el servicio es válido recién ahí vamos a poder evaluar si estamos en un supuesto restringido por el tema del núcleo de negocio creo que es la siguiente siguiente diapositiva ok entonces si ya estamos ante una empresa de tercerización ¿no? con desplazamiento continuo y permanente ¿no? y que además es una empresa autónoma es decir tiene sus propias herramientas tiene el know-how del negocio tiene otros clientes digamos es especializada y te da un producto entonces entonces ahora tenemos que ver si está dentro del marco de la actividad principal tengo muchos tenemos muchísimas consultas sobre si estamos en la actividad principal o no y yo creo como ya les he comentado que esta actividad principal ha tratado de ser definida dentro del reglamento lo cual me parece indebido o no me parece válido porque la actividad principal nuevamente también lo define la empresa entonces todo lo que esté relacionado con nuestra actividad es actividad principal más bien hay que interpretarlo de forma general ahora lo que tenemos que ver es qué está vinculado al núcleo del negocio entonces ahí ahí la pregunta hay que revisar el objeto social como alguno de los criterios para delimitar o revisar si estamos dentro de este marco yo les adelanto para que yo sé que muchos están preocupados por esto y bueno obviamente hay que estarlo pero obviamente el objeto social generalmente es flexible entonces tratar de encontrar el núcleo del negocio en el objeto social es físicamente imposible porque las empresas justamente hacen sus estatutos pensando en tratar de tener una mayor flexibilidad para poder dedicarse a todos los negocios relacionados por ahí algunas empresas lo que hacen o hay algunas recomendaciones de tratar de delimitar el objeto social en el SIU por ejemplo y ver qué actividad vinculada y qué actividad realizamos ahora nuevamente consideramos que esto es muy complicado digamos porque por un lado tienes el ámbito legal de esta modificación y por otro lado tienes la actividad económica que te pide por naturaleza tratar de ser flexible bueno un elemento es el objeto social algunas empresas que he visto que definitivamente tercerizan una actividad principal pero no vinculada a lo que ellos hacen digamos no va a tener problema y en todo caso podrían ver de delimitar este objeto social para encontrar digamos cuál es su actividad o no no sé a modo de ejemplo bueno la actividad minera cuál es su objeto social obviamente la extracción distribución y no venta de minerales entonces pero hay muchas empresas mineras que no hacen esas actividades y para ellas por ejemplo su objeto social o su actividad principal no es la extracción de mineral sino su su actividad es la administración de las concesiones y no sé o digamos este la venta de este mineral en ciertos sectores o la o el ámbito productivo como distribuir este mineral entonces o sea a lo que quiero decir es por ejemplo en actividades mineras por ejemplo en distribución eléctrica o en transporte no y y otros sectores obviamente delimitar este objeto social va a ser muy complicado entonces yo creo que si alguna empresa puede tratar de delimitar su actividad no y identificar ella eh eh podríamos tratar de entrar eh y salir de lo que es el núcleo de negocio o en todo caso identificar el núcleo de negocio para que todo aquello que no sea ello yo pueda tercerizar y evitar estos riesgos ya vamos a ver eh ahorita que que acciones podemos hacer entonces eh dentro de estas acciones por ejemplo está el contrato de locación de servicios que incluye el tema de la tercerización ahí nosotros eh recomendamos digamos para ir avanzando y para ir eh tratando de generar esta prueba difícil digamos es eh identificar dentro del contrato cuál es el núcleo de negocio de la empresa ¿no? Eh en el contrato se establecen en los antecedentes eh qué actividad hace mi la empresa principal ¿no? Es decir la actividad principal realiza esta actividad y la empresa tercerizadora realiza esta otra actividad ahí digamos tenemos un primer elemento probatorio para tratar de delimitar lo que es el núcleo de negocio en la realidad y qué es la actividad principal que va a realizar la tercer la empresa tercerizadora ¿no? Ese es un elemento que nos puede ayudar eh hemos visto también que algunas empresas se están evaluando hacer informes estos informes pueden ser informes internos ¿no? con el área de operaciones para delimitar cuáles son sus actividades principales y cuál es el núcleo o giro del negocio que ellos realizan ¿no? Entonces este informe lo elevan a la gerencia general ¿no? y ya se genera un documento de prueba que luego se va a tener que sustentar en la inspección o en el proceso judicial incluso hemos visto que hay algunas instituciones que hacen estas unas evaluaciones técnicas ¿no? como sucede por ejemplo en los puestos indispensables ¿no? por ejemplo la UNI la Universidad Católica y algunas otras instituciones hacen o identifican cuáles son los los puestos indispensables así mismo nosotros consideramos que y hemos visto que algunas empresas están ya buscando ese tipo de informes hay empresas terceras reconocidas en el mercado que te hacen en este análisis identifican toda tu actividad en general identifican cuál es la actividad principal y dentro de ella qué es lo que tú estás haciendo o te especializas en el núcleo de negocio ¿no? Entonces yo creo que este este informe también nos puede ayudar ¿no? de cara a futuras fiscalizaciones sobre todo cuando nos encontramos en un ámbito de 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 probatorio que digamos podríamos estar en el límite entre lo que es actividad principal y lo que es el núcleo de negocio sobre todo actividades que o o empresas que digamos su actividad es reconocida en el mercado tus clientes saben que eres una empresa minera una empresa de distribución entonces es difícil poder delimitar cuál es el de acuerdo con estos criterios de la modificación cuál es tu objeto digamos ¿no? Ok entonces exacto entonces luego si ya estamos dentro del núcleo de negocio y digamos todos los elementos exploratorios son difíciles poder salir yo creo que deberíamos evaluar un plan de de acción para ver si en 180 días podemos adecuarnos ¿no? luego también hay que evaluar ¿no? los riesgos y las contingencias es decir la posibilidad de que si estamos al límite o dentro de obviamente podrían haber ciertas contingencias pero hay como vamos a ver además o como lo vamos a ver ahorita hay algunas acciones que yo puedo ir generando puedo discutir a nivel judicial para cuestionar el ámbito de esta norma ¿no? sobre todo porque hay una gran presión también dentro del sector empresarial que está presionando al gobierno para tratar de corregir este error entonces en el camino digamos yo puedo decir oye yo estoy en el límite o dentro del núcleo de negocio porque obviamente yo me dedico a otra cosa pero se puede entender que ese es núcleo de negocio ¿no? entonces en ese camino puedo evaluar cuáles son actualmente los riesgos multas ¿no? y demandas de desnaturalización ¿no? qué posibilidad se da que se dé esta o se concrete ese es justamente el análisis del riesgo que yo puedo también ir realizando para efectos de ver cuál es mi peor escenario ¿no? y finalmente como lo comentaba hay algunas acciones judiciales que también podríamos evaluar ¿no? incluso vemos que como este tema le incumbe a la empresa de tercerización incluso a la empresa principal porque afecta los intereses de ambas sobre todo principalmente las tercerizadoras que son las principales afectadas porque finalmente la empresa principal se queda pero la que sale o puede salir del mercado es la empresa tercerizadora muchas empresas están coordinando digamos una estrategia común ¿no? para efectos de poder hacer frente a los efectos negativos de este reglamento ¿no? entonces por ejemplo a modo de ejemplo una posibilidad es una acción de amparo ¿no? es decir donde la empresa tercerizadora plantea una acción de amparo por una afectación constitucional como la libertad de empresa y todos estos cuestionamientos incluso que el propio MEF ha señalado hay un informe del MEF que tiene observaciones respecto a esta modificación por eso salió a las once de la noche para no tener que hacer frente a estas observaciones del MEF entonces yo creo que hay argumentos para alegar que hay una afectación constitucional ¿no? en la promulgación de este reglamento y en la ejecución del mismo respecto a mis actividades también hay la acción popular para no tener efectos respecto a esta norma ahora la idea es que la misma empresa no plantee las mismas acciones porque también estoy viendo que algunas empresas quieren presentar acción de amparo y acción popular ¿no? entonces yo creo que ahí ¿qué es lo que pasa ahí? que podría algún juez decir que hay una litipendencia ¿no? es decir que hay dos procesos que van a discutir en estricto lo mismo y ahí podrían observar ¿no? entonces yo lo que recomiendo es que obviamente dentro de esta coordinación en general se puede plantear que la empresa transferizadora plantea una acción de amparo y la empresa principal puede ser una acción popular ¿no? creo que tendría mucho más fuerza digamos esta evaluación conjunta para tratar de ver de generar eso ¿no? ya para ir terminando la siguiente sí bueno hay solamente para para comentarlo porque veo que hay un montón de preguntas entonces la idea es que poco tratar de dilucidar la mayor cantidad de ellas hay cinco cosas importantes del plan de la agenda que es del ministerio de trabajo que es importante tomar en cuenta la primera es el código de trabajo que ya tiene como treinta y tantos años y seguramente tendrá treinta años más porque no se ponen de acuerdo entonces eso de ahí consideramos bueno todo puede pasar como dijo un cliente me dijo un cliente caracho ya en este gobierno todo puede pasar pero digamos hay un código de trabajo que digamos hay algunas observaciones tanto de la parte empresarial y de la parte de trabajadores que no se ponen de acuerdo ¿no? digamos creo que está ahí según mi criterio no debería salir pero bueno podría ser y en todo caso ordenaría un poco las normas laborales la siguiente las siguientes son temas colectivos básicamente hay tres hay tres aspectos ¿no? es la facilidad para tratar de afiliar en un sindicato las empresas de intermediación y tercerización al personal tratar de buscar la negociación por rama y mayor protección a los dirigentes sindicales o afiliados para que no se les pueda despedir previo proceso judicial lo cual obviamente va a generar una complicación para el cese ¿no? eso es básicamente lo que se quiere introducir en el punto de la prohibición de la tercerización en lo que hemos estado conversando el punto catorce es lo que busca condonar las deudas que tienen los trabajadores en el tema de la licencia con goce compensable ¿no? y el punto quince es el aumento de la remuneración mínima vital que bordea mil cien soles ¿no? yo creo que eso es lo próximo que seguramente que si no si no hay una vacancia o algo parecido que va a pasar en los próximos meses seguramente entre marzo y abril se está trabajando eso ¿no? según lo que nos comenta y nada yo creo que hay también un proyecto que se está discutiendo se está evaluando en el ministerio que es aumentar la indemnización por despido vitrario que es un proyecto que ya viene de años ¿no? y que seguramente podría también salir que es de 1.5 sueldos por año al doble ¿no? tanto en la indemnización por aplazo indefinido como aplazo fijo bueno les agradezco la atención y creo que pasamos Cristina a la parte de las preguntas ¿no? de acuerdo Brian gracias por por tu exposición de la lectura de las preguntas básicamente hay algunas que se refieren al cuando hay desplazamiento continuo y cuando no hay desplazamiento continuo de personal ¿no? como les explicábamos las normas que hemos visto en este webinar ¿no? en general las normas de tercerización de servicios aplican a la tercerización de servicios con desplazamiento continuo de personal ¿no? que es este desplazamiento regular y ahora hay que tener en consideración que estamos hablando de desplazamiento tanto al centro de trabajo como al centro de operaciones que son dos conceptos distintos ¿ya? desplazamiento de personal continuo tanto al centro de trabajo como al centro de operaciones de la empresa principal ¿no? y estos dos conceptos de centro de trabajo y centro de operaciones están definidos de manera expresa en el reglamento de la ley de tercerización conceptos que no han sido modificados con la reciente con el reciente decreto supremo y se entiende como centro de trabajo al lugar donde se encuentran las instalaciones de la empresa principal donde se prestan los servicios entonces centro de trabajo es lo que normalmente todos conocemos como centro de trabajo ¿no? y centro de operaciones es el lugar donde el trabajador realiza sus labores fuera del centro de trabajo de la empresa principal ¿no? es digamos no es centro de operaciones no es el centro de trabajo propiamente dicho sino el lugar podría ser uno distinto que es el lugar donde presta servicios el trabajador de la empresa tercerizadora que es objeto de desplazamiento en cualquiera de los dos casos o sea así se desplace personal al centro de trabajo o al centro de operaciones que como he dicho pueden ser lugares distintos tiene que haber desplazamiento continuo regular para que se aplique las normas de tercerización si estamos ante un desplazamiento esporádico entonces no se aplicarán estas normas otras preguntas están relacionadas a la diferencia de intermediación y tercerización que eso creo que ya lo conversamos Brian o sea creo que no no habría más que conversar sobre eso me preguntan si el mantenimiento de oficinas se puede tercerizar o no mantenimiento entendido como servicios de limpieza servicios integrales de limpieza si eso puede ser objeto de tercerización o no de acuerdo a las normas a esta nueva regulación claro ahí lo que hay que tener en cuenta es que acuérdense que la ley de intermediación laboral lo que hace es que un tercer o una empresa de intermediación que tenga personal en su planilla hay empresas muy conocidas Manpower ADECO en general que tienen personal en su planilla te realizan ciertos servicios que pueden ser complementarios como limpieza jardinería mantenimiento en ese supuesto esa empresa de intermediación te destaca personal otra cosa distinta es un servicio de mantenimiento global que incluye toda la generación del servicio es decir que tienen ellos una especialización para realizar esa actividad tienen un conocimiento de mercado tienen manejo de productos no sé además es un servicio de mantenimiento global que implica no solamente la limpieza sino también seguramente algunas actividades especializadas respecto a eso yo creo que se podría buscar encuadrar dentro de lo que es la tercerización por eso hay que diferenciar claramente lo que es la intermediación que es un destaque de personal respecto a lo que es la tercerización que es una gestión global del servicio es decir que es una empresa que se dedica a eso y que esa empresa es la más especializada para realizar ello y que yo la verdad como simplemente encargo todo ese proceso productivo a un tercero efectivamente después hay preguntas específicas sobre si se puede tercerizar o no determinados servicios de determinadas empresas en específico yo creo que no se puede dar una respuesta digamos general para todos los casos hay que ver cada caso en específico creo yo y evaluar como dijimos cuál sería el núcleo del negocio dentro de estas dentro de estos indicios que ha dado la nueva reglamentación para verificar si se pueden o no tercerizar estas actividades siempre bajo el entendido como decíamos que es cada empresa de acuerdo a su modelo de negocio como es que ha planteado su negocio quien va a definir cuáles son sus actividades principales y dentro de esas actividades principales cuál es el núcleo del negocio siendo que el núcleo del negocio no puede ser objeto de tercerización y lo demás sí no sé Brian si tú quieres responder alguna otra pregunta sí justamente sobre eso a ver veo que hay una consulta o hay varias consultas sobre el tema de especialización es decir yo hago una actividad minera y quién aplica la ley de minería o la ley de tercerización pero creo que no particularmente no no se confunden ambas no se contradicen lo que sucede es que esta modificación incluye un concepto que es el núcleo del negocio que no lo define tampoco dice hay unos criterios que tú puedes ver objeto reconocimiento no sé entonces ese es el problema entonces el problema es un tema que la norma quiere tratar de abarcar un concepto normativamente hablando cuando ese concepto no es normativo es un concepto económico es decir tú tienes una actividad que está dentro de la interpretación amplia de lo que es actividad principal que quieres tercerizar por ejemplo vi por ahí una consulta sobre el mantenimiento de equipo de algunos este no sé mantenimiento de algunos equipos especializados obviamente lo puedes tercerizar porque está dentro del concepto de tercerización que es una actividad especializada siempre obviamente que lo realices con autonomía independencia por ahí también vi sobre por ejemplo la actividad minera o sea yo puedo seguir realizando producción puedo seguir realizando extracción a nuestro criterio y yo creo que ese es el problema de esta norma es que incluye un concepto normativo cuando hay otra realidad seguramente la empresa minera se dedica a otra cosa totalmente distinta a la producción o extracción ¿por qué? porque le interesa dedicarse a cualquier otra cosa porque digamos no es competente porque es más eficiente generando otros recursos de otra vía y porque finalmente ella decide a qué se quiere dedicar por ejemplo no sé creo que el ejemplo más claro es la empresa las zapatillas Nike ellos por ejemplo o cualquier otra zapatilla o sea esas empresas no producen ni una sola zapatilla la producen otras empresas que les hacen las zapatillas ellos se dedican a gestionar la marca entonces Nike me quiero solamente dedicar a mi marca no me interesa obviamente seguramente tendrán cierto control de calidad y algunas empresas que fiscalizarán ese control de calidad pero ellos se dedican a su marca entonces ahora el problema y la confusión que tienen ustedes y que dicen bueno pero tratemos de resolverla o sea y que creo que era un poco lo que decía Cristina es que como este concepto es un concepto normativo que trata de coger la realidad no la puede entonces estamos en ese gran problema y en esa gran disyuntiva creo que nuestro criterio es el siguiente es tratar de delimitar y tener claro cuál es mi como empresa principal obviamente cuál es mi núcleo de negocio que es lo que yo considero económicamente que me quiero dedicar a partir de eso yo tengo que construir las pruebas para poder demostrar que ese es mi núcleo de negocio ¿no? y todo lo que no esté fuera de ese ámbito de construcción como empresa principal de lo que es mi núcleo de negocio va a ser actividad principal ¿no? entonces si se dan cuenta en realidad la gran consulta aquí es cómo yo eh tras eh hago genero que la autoridad pueda eh acreditar mi núcleo de negocio y eso creo que podemos nosotros trabajar ya por otro lado creo que lo que podemos hacer para combatir esta este defecto a nuestro criterio digamos que es perjudicial para todos sobre todo para las empresas tercerizadoras es las acciones judiciales para combatir el efecto de esta norma pero en el paralelo yo creo que más que comenzarnos a rayar si es empresa principal si es núcleo es definamos qué es nuestro núcleo qué haces o sea qué te dedicas qué eres especializado qué qué es lo que quieres hacer como actividad y eso a partir de esto hay que construir todos los medios promotores para demostrar que eso es lo que yo quiero hacer y todo lo demás ¿no? obviamente con autonomía como ya he dicho que si por ahí estoy evaluando que es una tercerización y está desnaturalizada ya no tiene ningún sentido evaluar ahorita estamos en núcleo de negocio no y está desnaturalizada sus transparencias son tuyos ¿no? entonces efectivamente claro o sea la recomendación sería ¿no? en primer lugar definamos ¿no? a qué como empresa a qué nos dedicamos ¿no? o a qué nos queremos dedicar y ese y definir sobre la base de eso cuál va a ser nuestro núcleo del negocio ¿no? esa es la primera recomendación como bien ha dicho Brian y sobre la base de eso ir elaborando las herramientas ¿no? que nos van a permitir defender ante una fiscalización un proceso judicial si cuál es nuestro núcleo del negocio y por lo tanto cuáles actividades que están fuera de ese núcleo del negocio si se pueden tercerizar ¿no? y estas herramientas por ejemplo serían lo que comentó Brian la elaboración de un informe especializado que detalle cuál es el núcleo del negocio y cuáles son estas otras actividades principales que sí pueden ser objeto de tercerización ¿no? la segunda recomendación sería oye hay que verificar qué contratos de tercerización tenemos a la fecha ¿no? y con desplazamiento continuo de personal con desplazamiento regular de personal ¿no? y respecto de estos contratos de tercerización tenemos que hacer un triple check el primero es ver cuáles son cuáles están digamos bien efectuados o bien ejecutados en la realidad con independencia y cuáles no ¿no? los que están no están ejecutados de manera correcta no hay independencia en las prestaciones de servicios esos son contratos de tercerización que están desnaturalizados ¿no es cierto? con la antigua y con la actual ley entonces hay que ver qué se hace para regularizar esa situación y respecto de los contratos que sí están bien ejecutados habría que verificar cuáles están dentro o se refieren a servicios que encajan dentro de este núcleo de negocio que ya hemos definido y cuáles no ¿no es cierto? y darle una solución a este a cada caso en específico y paralelamente como bien dijo Brian existen estas posibilidades de establar una acción de amparo o una acción popular ¿no? para combatir ya este reglamento en caso pues se considere que este reglamento lo que nosotros consideramos es un reglamento que excede digamos la ley y la constitución ¿no? entonces todos estos caminos creo que hay que o estas acciones hay que realizarlas de manera paralela para estar preparados sobre todo una vez este vence ese plazo de adecuación de 180 días ¿no? creo que eso sería todo igual vamos a a ver todas sus consultas y si no las hemos respondido en este webinar lo haremos a través de un correo electrónico igual siempre nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos para formularnos cualquier pregunta que ahí será atendida les recordamos que este PPT y la grabación del PPT igual va a ser mandado a su correo y va a estar disponible en el blog del estudio que está en la página web del estudio ¿alguna otra cosita Brian? nada agradecerles el tiempo el que estén aquí con nosotros y nada estamos prestos para apoyarlos en lo que necesiten muchas gracias por su participación los esperamos en el próximo webinar nos vemos nos vemos en el próximo Gracias.